La reunión de mañana con Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador terminará de posicionar a Andrés Manuel López Obrador como el líder continental, el líder de la región, el líder de Latinoamérica que muchos vemos. Y te lo pregunto por todo lo que hemos hablado en este segmento y porque esto, esta reunión, esta cumbre, se da luego de que los más odiadores, los más venenosos contra López Obrador dijeron que Joe Biden ni lo iba a recibir, que Andrés Manuel López Obrador se había cerrado las puertas de la Casa Blanca al no asistir a la cumbre de las Américas, que ni terminó siendo cumbre, ni fue de todas las Américas. ¿Este encuentro con Joe Biden y lo que resulte terminará de posicionar al aldeano, como lo han querido demeritar los académicos y las analistas en México, el mesías tropical o cómo lo ves para cerrar, Jaime? Pues lo que ha quedado demostrado, querido Vicente, es que estas lecturas del futuro que hace la oposición, que lo hace, yo no sé cómo lo harán para llegar a sus conclusiones, yo no sé si leen los vientres de las cabras o leen los pozos de los cafés o las cartas, yo no sé cómo hacen para ellos lanzar sus pronósticos tan desvariados y arrabundos, ¿no? Yo creo que López Obrador ya llega, ya llega de hecho como un líder de enorme, enorme prestigio a nivel hemisférico y yo te apuesto, porque ya lo estoy viendo venir, yo te apuesto que el día, el miércoles, todo el mundo va a decir, no, pero es que Biden ni siquiera se esperó a que terminara el presidente de su gira, se fue a Arabia Saudita, ya ni siquiera esperó a que se fuera el presidente, ¿entiendes? Va a haber ese tipo de lecturas, pero lo que es cierto, lo que es evidente, es que López Obrador ya llega con un cúmulo de respaldos tras de sí y ya llega y seguramente se va a consolidar con esta visita en la Casa Blanca y los temas que van a abordar ahí, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, sobre todo en el frente migratorio, va a abordar no solamente el tema de México, sino también el tema de Centroamérica y una crisis que implica e involucra al resto del hemisferio. Entonces, yo creo que López Obrador va a analizar temas que tienen que ver no solamente con México, sino también con el resto del hemisferio y estoy casi seguro, esperemos, esperemos, no lo puedo asegurar, pero a lo mejor también habla con Biden de la necesaria realineación política y geopolítica del hemisferio, porque no hay que olvidar a Cuba, no hay que olvidar a Venezuela, evidentemente de los acuerdos no van a surgir, pero yo estoy casi seguro que en su plática es posible que el presidente López Obrador le diga al presidente Biden que ya es hora de cambiar el chip de la política exterior de Estados Unidos, porque estamos ante una nueva realidad y si quiere Joe Biden superar uno de sus principales problemas, que es el tema inflacionario, va a tener que tocar las puertas nuevamente de Venezuela y de otros socios, que los ha puesto durante un tiempo en la lista negra, pero estamos ante una nueva realidad. Así es que yo creo, para contestar a tu pregunta, que López Obrador ya llega con ese gran respaldo, pero no cabe duda, querido Vicente, que esto va a ser prácticamente la cereza en el pastel de un hombre que, como tú bien recuerdas, muchos decían, no, se va a echar encima al presidente Biden, nadie lo va a querer recibir en la Casa Blanca, y mira por dónde la realidad, como siempre, da un paso al frente para desacreditar a estos odiadores que se presentan a sí mismos como analistas, analistas internacionales, pero que nunca salen de su cubículo, o cuando hacen sus análisis lo hacen frente a un vaso de whisky. Así es que, querido Vicente, insisto, vas a ser tu testigo de excepción para todos los seguidores de Sin Censura y del gran proyecto de Sin Censura, vas a ser testigo de excepción de este encuentro, que ya ha creado muchas expectativas y seguramente quedará registrado en los libros de historia en toda su dimensión. Pues nada más para decirle a la audiencia de Sin Censura que estamos en la lista de medios acreditados para, si así al final lo define, da luz verde el gobierno de Estados Unidos, podamos acceder a la Casa Blanca. De hecho, bien mencionabas, hay estrictas medidas de seguridad y de salud para los que vamos a ingresar a la Casa Blanca. Llegamos desde México con una prueba de antígenos, una prueba PCR y nos volverán a hacer otra prueba. Tengo entendido que desde la Casa Blanca, esta tarde, en un hotel reconocido de esta zona, a los miembros de la prensa que estamos acreditados, y ojalá, ojalá que así podamos ser los ojos de esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura al interior de la Casa Blanca. Y siempre a tus órdenes, maestro, también para tus espacios. Desde acá tienes a un humilde obrero de la información a tu disposición. Precisamente, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios, querido Jaime Hernández? Gracias por tu generosidad, querido Vicente, porque yo sé el trabajo, el esfuerzo que, Dios mío, yo no sé, para esos correcaminos, y además con los magros recursos de Sin Censura, de verdad que es toda una proeza. Te agradezco y te voy a tomar la palabra, querido Vicente, y aprovecho para pedir a nuestra gente, a tu gente, que nos siga también a nosotros a través de nuestro programa No Apto para Cínicos. Transmitimos a partir de las 14 horas, tiempo central de México, 15 horas de la costa este de Estados Unidos. También les pido que nos siga a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta, arroba Jaime Twitter, digo, perdón, arroba Jaime Journo, y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras, donde hemos estado dándole uno que otro palo al gobernador de Texas, porque está violando los derechos humanos en la frontera de su estado con México. Que tengas muy buena suerte, buen trabajo, querido amigo, y estamos en contacto. Gracias, mi querido Jaime, gracias, aquí estamos a la orden. Nosotros ya vamos para qué, la hora, mi querida Ceci, de transmisión más o menos, Ceci. ¿Cuánto tiempo tenemos transmitiendo? Como una hora, ¿no? Y apenas va llegando por ahí la gente de TV Azteca. Ya te saludé a tu amigo, Irving Pineda, David. Te saludé a tu amigo, Toño, Irving Pineda, al amigo de Ceci también. Pero sobre todo, yo estoy orgulloso de los amigos de Sin Censura. Vente, carnal.